Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos con el segundo descubrimiento. Porque hoy es el día para descubrir. ¿Cuál es la palabra importante de hoy? Descubrir. 19 por ahí. Mis aliados de por aquí digan duro para que los amigos de por allá puedan escuchar. La palabra importante de hoy es... Descubrir. Eso está un poco mejor. Queremos precisamente descubrir... Descubrir el pecado. Porque lo mismo que Adán, nos la pasamos escondiéndonos. Hay que dejar de esconderse detrás de las disculpas, justificaciones, falsos derechos. Ahora vamos a descubrir... Descubrir la ley. Me parece de gran inspiración... Ese texto que encontramos en el Salmo, Salmo 19, a partir del versículo séptimo. Esta traducción dice de la siguiente manera. La ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Es remedio para el alma. Toda declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. El temor del Señor es un diamante que dura para siempre. Los juicios del Señor son verdad y todos por igual se verifican. Son más preciosos que el oro. Valen más que montones de oro fino. Más que la miel es su dulzura. Más que las gotas de un panal. También son luz para tu siervo. Guardarlos para mí es una riqueza. Pero ¿quién repara en sus deslices? Límpiame de los que se me escapan. Guarda a tu siervo también de la soberbia que nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Esta meditación a solas ante ti, oh Señor, mi roca y redentor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repito, este texto está tomado del Libro de los Salmos. Es el Salmo 19, a partir del versículo número 7 hasta el número 14. Ustedes se dan cuenta, se trata de un elogio de la ley de Dios. La ley que es perfecta, que es remedio para el alma. El precepto del Señor que es fiel y que instruye al ignorante. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El precepto del Señor es justo. Bueno, todos esos elogios a la ley de Dios, ¿qué están indicando? Están mostrando la alegría de la persona que ya no cae en la mentira. Que ya no se deja engañar. La persona que dejó de esconderse detrás de uno de los árboles del paraíso. Y ahora empieza a descubrir la luz de Dios. Lo mismo que aquella persona que estaba en tinieblas y sale a la luz y empieza a disfrutar la claridad y el color. Así también la persona que descubre la ley de Dios. Es la persona que descubre en dónde está la claridad y en dónde está el color. Porque una vida sin Dios es una vida a oscuras, es una vida lúgubre. Empezar a descubrir la luz de Dios es empezar a descubrir la alegría de que si hay un orden, si hay un propósito. En el capítulo primero del libro del Génesis, se describe la creación diciendo que en el principio todo era caos. Pero luego vino esa palabra de Dios que dijo, haya luz y hubo luz. Ese es el descubrimiento que hace la persona que se convierte. Su vida era un caos. Pero cuando descubre al Señor, descubre la luz. Haya luz. Esa es la palabra que el Señor pronuncia al comienzo de la creación. Y esa es la palabra de la persona que se convierte. Haya luz. Por fin llega la claridad a nuestra vida. Bendita esa claridad. Todos podemos hacer nuestra. Aquella súplica de un ciego en Jericó. Señor, que vea. Haz que vea. De alguna manera todos nosotros estamos ciegos. Porque es ceguera de nuestra vida. Estar detrás de esos árboles. Donde pretendemos ocultarnos de la mirada divina. Eso es. Eso es. Ceguera. Y por eso la oración que necesitamos para descubrir la ley de Dios es. Señor, haz que vea. Haz que me dé cuenta. Regálame tu luz, Señor. Muéstrame lo que no estoy viendo. Haz que vea. Esa es nuestra oración. Antes de esa palabra del Génesis. Antes de haya luz. Y hubo luz. Lo que existía. La Biblia lo describe como caos. Si tu vida es un caos. Si tu vida está llena de confusión. Este es el momento para decirle a Dios. Haz en mí una nueva creación. Pronuncia tu palabra creadora en mi vida. Trae esa luz a mi existencia. Y el Señor te regala esa luz. Esa es la luz que transforma tu vida. Que haya luz. Ese es el primer punto de esta enseñanza. Aquellos hermanitos y hermanitas que están haciendo su fila para la confesión. Dios los bendiga. Lo más profundo de su ser. Y mientras ustedes están haciendo su fila. Y yo creo que en esa fila tal vez deberíamos estar todos. Yo el primero. Mientras estamos haciendo la fila. Que es lo que yo le debo pedir al Señor en esa preparación para la confesión. Dame luz Señor. Sácame de detrás de mis árboles. Sácame de mis mentiras y mis disculpas. Sácame de mis justificaciones. Sácame de mi falsa ignorancia, mi falsa justicia, mis falsos derechos, mi falsa libertad. Sácame de lo falso. Haz que vea. Sácame de lo falso. Llévame a tu verdad. Esa es la oración. Esa es la oración. Sácame de lo falso. Llévame a tu verdad. ¿Cuáles son las maravillas que hace Dios? ¿Cómo se las arregla Dios para llevarnos hacia su luz? Para ayudarnos a que descubramos dónde está el bien y dónde está el mal. Te voy a contar. Hay algunas preguntas. Hay algunas inquietudes que el Espíritu Santo regala al corazón humano como una especie de llegada, de adelanto de la misericordia que viene después. Esto se puede comparar con el amanecer. Antes de que salga el sol, hay como una claridad en el cielo que se suele llamar el alba. Temprano, temprano en la mañana, antes de que amanezca, hay una claridad en el cielo. Casi siempre de un color como rosáceo, como rosado. Ese es el alba. El alba todavía no es el día. El alba que es el anuncio del día. Ya va a llegar la claridad. Ya va a llegar el sol. Pero lo primero que uno observa tempranísimo en la mañana es que toda esa tiniebla empieza a disiparse y aparece como una claridad muy tenue primero, como de color rosáceo. Ahí viene el sol. Todavía no ha amanecido, pero ya viene. Lo mismo sucede en el corazón humano. El sol es la conversión. El sol es la llegada de Cristo. Pero antes de que salga el sol, hay unos rayos de una tenue claridad. Hay un alba. ¿Y el alba qué es? Esa alba que anuncia la llegada del sol de la gracia, esa alba es una inquietud del corazón. Es una especie de insatisfacción. Es un desasosiego. Es no sentirse uno satisfecho con la vida que lleva. Es sentirse descontento y sentirse vacío. Es empezar a hacerse preguntas que uno no se hacía. Esas preguntas, esas preguntas que tú no te hacías. Esa especie de inquietud. Esa sentir que lo que antes te parecía gran cosa ya no te llena. Esa es la avanzada, es la vanguardia del ejército de Dios que va llegando a tu corazón para liberarte. Lo mismo que el campesino, se despierta muy temprano y mientras va de camino al cultivo, examina con gozo el horizonte y descubre la claridad del alba y dice, ya casi va a amanecer. Y ya se alegra, así también tiene que ser el cristiano. Cuando empiece a llegar a tu corazón, esa sensación como de insatisfacción, esa sensación como de desasosiego, esas preguntas que antes no te hacías. Dale gracias a Dios. Bendice, bendice a Dios. Bendice a Dios. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque es Dios el que hace que tu corazón no se sienta satisfecho en el pecado. Porque es Dios el que pone en tu corazón como una intranquilidad. que tristeza, que tristeza, que dolor cuando una persona está en el vicio y se siente contento y tranquilo en el vicio. Cuando una persona se siente feliz en su borrachera y dice, yo con esto tengo suficiente. Cuando una persona se siente feliz en su pecado. Eso sí que es triste. Pero Dios, Dios pone una inquietud. Dios hace que la persona no se sienta satisfecha. Yo quiero darle mucha importancia a esa insatisfacción porque es una señal del amor de Dios Padre que así te quiere atraer hacia el Hijo. Nos dice el Evangelio según San Juan, nadie puede acercarse al Hijo si el Padre no lo atrae. Y la manera como Dios Padre nos acerca y nos atrae hacia su Hijo Jesucristo, la manera como nos atrae es fundamentalmente poniendo en nosotros una especie de intranquilidad, un desasosiego. Yo no me siento contento, yo me siento como vacío, yo no me siento bien, yo estoy como mal. Uno tiene que sentirse desacomodado, uno tiene que sentirse incómodo, uno tiene que sentirse como vacío. Esa incomodidad, esa insatisfacción, ese desasosiego, ese vacío, esa sensación de que a mí me falta algo, yo no estoy bien, así como que no es, esto no me llena. Esa es la señal del amor de Dios Padre que empieza a atraerte hacia su Hijo Jesucristo. Entonces para nuestros apuntes, porque hay personas que están tomando apuntes benditos y a Dios. Para los apuntes es importante que escribamos una frase como esta. Muchas veces, la primera señal de la visita de Dios es la intranquilidad. Muchas veces, la primera señal de la visita de Dios es la intranquilidad. Sentirse vacío, sentirse incompleto, sentirse insatisfecho. Muchas veces, la primera señal de la visita de Dios es la intranquilidad. Sentirse vacío, sentirse incompleto, sentirse insatisfecho. Esa insatisfacción es ya la primera claridad. Todavía no es el sol, pero ya es la primera claridad. Y esa primera claridad vale muchísimo, porque esa primera claridad está indicando Dios ya no está muy lejos. Es importante ver esa intranquilidad. Es importante reconocerla en la propia vida. Qué bueno el día en el que tú te tomas tus cervezas como siempre te las tomabas. Y de repente sientes que eso es como tonto, como que no le ves gracia a eso. Qué bueno cuando te empiezas a cansar. Bendito el cansancio del pecado. Bendito el día en el que ya sientes que esos amigos, los amigos de toda la vida, los amigos de parranda que decimos en algunos países. Qué bueno cuando tú, estando con esos amigos, dices, no, ya estas fiestas como que no me gustan. Ya estos chistes como que no me hacen gracia. Ya estos amigos como que no son, como yo como que no soy de aquí. Bendita insatisfacción. Y yo les digo una cosa, porque aquí hay muchos papás y muchas mamás. Les voy a contar un secreto para que oren por la conversión de sus hijos. Un secreto que les va a servir mucho. Señor, cuando ustedes oren por sus hijos, sobre todo cuando los ven que los están agarrando los vicios o las malas compañías. Ustedes como papás o mamás pueden orar con estas palabras. Señor, te pido que le fastidie lo que ahora le gusta. Te pido que le canse lo que ahora le atrae. Te pido que le muestres la mentira en la que está viviendo. Qué cosa más agradable ver que ese hijo, que empezaba a andar con una pandillita, un grupito ahí. Qué cosa más agradable ver que ese hijo de repente descubre que esos no son sus verdaderos amigos. Y empieza a sentir fastidio de tanta grosería, de tanta violencia. Que bendición, que bendición, que bendición cuando la persona empieza a sentir fastidio de lo que antes le gustaba. Hace unos años, ya bastantes años, yo conocí una historia. Tuve que tratar a una persona, una muchacha en aquella época. Una muchacha que estaba enredada en una cosa espantosa allá en mi país. Estaba metida en un grupo satánico. Literalmente, grupo satánico de los que adoran al diablo. Y la manera de darle homenaje al diablo es con sacrificios. Y ellos empiezan sacrificando animales. Sacrifican, por ejemplo, gallos. Después sacrifican gatos. Una de las razones por las que los satánicos sacrifican gatos. Es porque el gato cuando se siente asustado y se siente atacado, chilla. Y el chillido del gato es muy parecido al chillido de un bebé. Entonces, una de las razones por las que los satánicos sacrifican gatos. Es para acostumbrarse a los gritos de desesperación de los bebés. Porque después de un tiempo de sacrificar gatos, torturándolos. Lo que sigue es sacrificios de niños. Y esta muchacha estaba metida en ese grupo satánico. Y ella era una de las amantes que tenía el que mandaba en ese grupo. Una niña que no tenía todavía en esa época 15 años de edad. Era esclava sexual del dueño de ese grupo satánico. Para que ustedes sepan lo que está pasando. Y para que los jóvenes aprendan el peligro de estar metidos en ciertos grupos. Y esta muchacha estaba ahí. Y la tenían dominada mentalmente. Y la tenían dominada sexualmente. Y ella era una esclava dentro de ese grupo. Y ella había participado de esas torturas a los animales. Y ella había visto sacrificios de esos. Y no les voy a describir más de lo que pasa en esos sacrificios. Por no ofender los oídos de ustedes. Un día, el dueño. Porque ese no es jefe. Es dueño. Y tratan como cosas. A los muchachos y a las muchachas que se meten en esos grupos. El dueño de ese grupo satánico. Le dijo a esta muchacha. Yo sé que tú tienes un hermano. Tú tienes un hermanito pequeño. Nadie en tu casa va a sospechar. Si desaparecemos a ese niño y se lo ofrecemos al diablo. Esa es la realidad del satanismo. Para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Y esa es la realidad, entre otras cosas, de una vertiente del satanismo. Que se llama el culto de la llamada Santa Muerte. Tengan presente todos. Porque yo sé que aquí hay muchos hermanos de la amada República de México. Y es especialmente en México donde se ha cebado ese culto satánico. De lo que ellos llaman la Santa Muerte. Eso es satánico. Entiéndalo. Satánico. En el culto ese satánico de la Santa Muerte hacen lo mismo. Esta semana mataron un niño en México. Lo torturaron horriblemente. Tenía cuatro o cinco años de edad. Entiendan lo que es eso de la Santa Muerte. Entiendan. El nombre es blasfemo, por supuesto. Pues a esta muchacha que les cuento. Una muchacha a la que yo tuve. Y lo hice con lo mejor que podía hacer. Tuve que atender hace ya unos cuantos años. Ella estaba metida en este grupo. Y el degenerado ese, el pervertido ese, el sádico ese que manejaba ese grupo le dijo a esta chica. Bueno, ya lo que sigue. Ya hemos matado bastantes animales. Ahora hay que empezar a ofrecerle. El diablo quiere más. Ahora vamos a matar a tu hermano. Vamos a traerlo aquí. Lo sacrificamos. Y esta muchacha estuvo dudando durante varias semanas si si iba a entregar o no iba a entregar. Un hermanito chiquito. Tendría unos dos o tres años. Y lo iban a llevar allá para sacrificarlo. Ese es el satanismo. Eso es el culto al diablo. Por eso. Yo no entiendo. ¿Cómo es que hay unos jóvenes que se ponen poleras o t-shirts o camisetas o como lo quieras llamar con calaveras y con cuchillos y con cadenas y con imágenes de diablos? ¿Es que no sabes lo que es el diablo? ¿Es que no sabes a quién estás haciéndole propaganda ahí? Yo sí sé. Yo sí sé. Y precisamente porque sé historias como esto que les estoy contando jamás en la vida jamás tomo el diablo como un chiste. Esa gente que con motivo de Halloween o esas estupideces se ponen cachos y se ponen cola y se disfrazan de diablos y ja, 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 reírse. Estoy a punto de decir una grosería. Iba a decir estúpidos, pero no lo voy a decir. ¿Ustedes es que no saben lo que es el diablo? ¿Ustedes es que no saben qué es esa tontería? Bueno, pues esta muchacha, ella iba avanzando dentro de ese culto, era una esclava sexual, era una prostituta dentro del grupo, no tenía 15 años de edad. Y miren la condición en la que estaba, porque las quieren chiquitas, las quieren pequeñitas y las quieren vírgenes para entregárselas así vírgenes al demonio. Ese es el satanismo, conózcalo, conózcalo. Y tengan mucho cuidado, mis amigos mexicanos, tengan mucho cuidado con el asunto ese de la santa muerte. Tengan mucho cuidado con eso. Es puro satanismo. Ténganlo claro. Ténganlo muy claro. Y una de las razones por las que el demonio ataca a México con tanta fuerza, como ustedes están viendo que está sucediendo, una de las razones es porque México ha sido una nación muy amada por Dios y por la Virgen. Es por eso. Esto que vemos que está sucediendo con la santa muerte en México, la llamada santa muerte, por supuesto es una perversión esa palabra utilizada así. Esto que estamos viendo lo de la muerte en México y todas esas pandillas y decapitaciones y torturas y todo eso, es venganza del demonio contra México y es venganza porque la Virgen María ama a México y escogió a México para dar una casa que es casa de todos nosotros en América. ¿Habrá alguien aquí que le dé un aplauso a la Virgen de Guadalupe? Entonces, hermanos, esta jovencita no tenía 15 años cuando le dijeron, tráenos a tu hermanito. Nadie va a sospechar de ti, porque ella había aprendido a llevar una doble vida. En la familia no se imaginaban que ella estaba metida en ese grupo. Yo le preguntaba, oye, ¿y tu mamá? Cuando ya pudimos hablar, cuando ella empezó su proceso de conversión, yo le decía, oye, ¿y tu mamá? ¿Tu mamá sabe en qué estás? No, yo la tengo bien engañada. No tenía 15 años de edad. Participaba en cultos satánicos y en sacrificios. En adoración al diablo y en prostitución. Y la mamá sin enterarse. Entre otras cosas porque la mamá trabajaba muchísimo. Entonces, la mamá salía tempranísimo, llegaba tarde. Y la mayor parte de estos cultos los hacían unos, así por las tardes, y otro por allá en las noches. Y esta se escapaba de la casa. Esa es la realidad. Eso es lo que están viviendo algunos jóvenes. Bueno, le dijeron a ella que ya tenía todas esas perversiones en la cabeza. Pobrecita. Tan chiquita y tan degenerada por todas partes. Pobrecita. Pobrecita. Vuelta a nada. Vuelta a una basura. Entonces le dijeron, tráenos a tu hermanito. Para que lo sacrifiquemos al diablo. Y ella empezó a dudar. Ella tenía muchísimos resentimientos con el papá que los abandonó. Tenía resentimientos con la mamá porque la mamá nunca le ponía cuidado. Ella le tenía odio al papá y odio a la mamá. ¿Y sabe lo que le pasaba a ella? Lo que dijimos en la predicación pasada. Ella consideraba que ella tenía derecho a llevar su propia vida. Y que ella tenía derecho a vengarse porque a mí nadie me ha puesto cuidado en la vida. Estaba escondida detrás de unos árboles. Pero tal vez la persona, tal vez la única persona por la que ella sí sentía un poquito de cariño verdadero, tal vez la única, única persona, era precisamente ese hermanito chiquito. Y el dueño de la secta satánica le dijo, tráenos a tu hermanito para que lo sacrifiquemos al diablo. Y esa era la única persona por la que esta jovencita sentía un poquito, un poquito de amor. Y entonces ella entró en desesperación. Y ella se iba enfermando, estaba tan alterable, estaba tan rara, estaba tan inaguantable que la mamá le dijo, usted está tan mal, mire vámonos, vámonos por allá a un congreso que organizaron los carismáticos en Bogotá. Y en ese congreso de carismáticos, de la renovación carismática, en ese congreso entonces apareció ella porque la mamá no sabía lo que le pasaba a la hija. No es que la mamá vivía haciendo plata. La mamá no sabía lo que le pasaba a la hija, pero sentía que la hija estaba muy mal y la llevó para allá y ella fue obligada. Imagínate, si esta era la adoradora del diablo y la llevan allá a un encuentro del Espíritu Santo. Imagínate lo que ella sentía. Y entonces ella se fue por allá a un rincón, eso era en un coliseo, un coliseo deportivo, que se llama el coliseo El Campín en Bogotá. En ese coliseo estaba ella y yo estaba en ese encuentro. Y en ese encuentro y en ese coliseo yo estaba haciendo lo mismo que están haciendo allí, ofreciendo el sacramento de la confesión. Bendito sacramento de la confesión. Y entonces estaba yo ahí haciendo, atendiendo confesiones. Éramos muchos sacerdotes los que ayudábamos con la confesión. Y yo vi que esta chiquita, que les repito, no tenía 15 años, me miraba desde lejos. Y en todos los años que yo tengo de sacerdocio, me cuesta trabajo recordar una mirada tan llena de odio. Me miraba con un odio, con un desprecio, pero una cosa impresionante. Los ojos eran inyectados de rabia hacia mí. Y entonces yo me le quedé mirando y le dije, ¿usted por qué me mira con esa rabia? Y ella me dijo, ¿a usted no le importa? Y entonces le volví a preguntar, ¿usted me odia porque yo soy sacerdote? Y me dijo, sí. Y ahí entendí yo que era un problema de satanismo. Ahí empecé a entender que era un problema de satanismo. No sé, es tan grande la misericordia de Dios, tan grande, que a pesar de todo se pudo hacer conversación con ella. Y empezó a contarme de la angustia que tenía porque querían sacrificar al hermanito, sacrificárselo al diablo. Bueno, eso se logró impedir. Cuando ella se dio cuenta que esos tipos, esos degenerados satánicos, eran capaces de sacrificar a un niño, cuando ella se dio cuenta de eso, en ese momento empezaron a abrirsele los ojos. Y en ese momento empezó ella a preguntarse, ¿yo dónde estoy? ¿A dónde estoy llegando? ¿Cómo es que estoy yo aquí? Ese es el momento en el que ella se sintió insatisfecha, descontenta. Por eso te digo, cuando tú estés orando por tus hijos, pídele a Dios. Pídele a Dios que se sientan insatisfechos, que se sientan descontentos, que les repugne el pecado, que se sientan mal pecando. No le pidas a Dios que tus hijos se sientan felices, no. No le pidas a Dios eso. Si vas a pedir que sean felices, pídelo de esta manera. Señor, te pido que mis hijos sean felices cuando se encuentren contigo y cuando sean obedientes a ti. Ahí sí que sean felices. Pero no le pidas a Dios que tus hijos sean felices, punto, no. Porque ser felices, punto, puede ser que ellos están pensando en ser felices con la droga o teniendo sexo con la novia o prostituyéndose ellos o como esta niña buscando quién sabe qué grupo, qué pandilla rara. No le hagas oración diciendo, Señor, que mis hijos sean felices. No. Tú di, Señor, que mis hijos sean felices cuando se encuentren contigo y mientras no se encuentren contigo manténlos intranquilos que no se sientan en paz que no les guste que no se sientan a gusto. Esto es muy importante. Si tu hijo se está metiendo en una pandilla y tú no sabes cuántas cosas y cuántos peligros hay en esta tierra si tu hijo se está metiendo en una pandilla es muy importante que el Espíritu Santo le haga sentir intranquilo que se sienta mal que se sienta tan mal pero tan mal que se tenga que salir de ahí. Por eso yo les digo siempre a los papás cuando ustedes vayan a orar por la conversión de sus hijos sean valientes sean valientes sean valientes ¿y qué es orar con valentía por la conversión de un hijo? Es orar de esta manera, Señor lo que tengas que hacer lo que tenga que pasarle a mi hijo lo que sea, Señor lo que tengas que hacer lo que él tenga que vivir lo que ella tenga que pasar pero que llegue a tus pies, Señor esa es la manera de orar por los hijos esa es oración valiente no pidan simplemente no, que mis hijos estén mis hijitos estén contentos que estén felices que la pasen bien no, porque la pueden pasar bien con un grupo de marihuaneros ahí en cualquier parque ay, que mi hija la pase bien la puede pasar bien yéndose un fin de semana con el novio que hace y deshace con ella y la deja bien manoseada bien utilizada no, así no es la oración tiene que ser que mi hija se sienta feliz cuando se encuentre contigo cuando esté a tus pies cuando sea obediente a ti ay, eso sí pero que mi hija se sienta intranquila no la dejes en paz yo conozco mamás que son capaces de orar así por la hija Señor te pido por mi hija no la dejes en paz mientras esté separada de ti no la dejes en paz persíguela con tu amor persíguela con tu espíritu persíguela con tu luz esa sí es oración valiente así sí es y así es como tienen que orar los papás y las mamás si tú ves que tu hijo está en malos pasos si tú ves que tu esposo está en malos pasos si tú ves que un amigo o una amiga está en malos pasos la manera de orar es la que te estoy enseñando Señor no dejes en paz a esa amiga mía no la dejes en paz no la dejes en paz intranquilízala despiértala en la noche oren así con valor despiértalo en la noche que se sienta intranquilo que no se sienta a gusto que no se halle hasta que un día se encuentre contigo ah esa sí es oración por ahí sí nos vamos entendiendo porque lo que más daño hace al pecador es sentirse tranquilo en el pecado escriba esa frase usted que sí está escribiendo me caes bien lo que más daño le hace al pecador es estar tranquilo en su pecado verdadero o falso eso es lo que más daño le hace al pecador estar tranquilo en su pecado cuando ustedes ven que un gobernador que un juez empieza a legislar barbaridades y aprobar barbaridades como pasa en mi país que tenemos unos senadores corruptos que no tienen temor de Dios y aprueban cualquier barbaridad nosotros una de las campañas de oración que tenemos que hacer es usted le va a dar risa lo que voy a decir señor dañale el sueño dañale la digestión dañale la diversión dañale todo que no se sienta tranquilo a ninguna hora ni de día ni de noche despiértale esa porquería conciencia que tiene a ver si al fin le sirve de algo tenemos que orar para que Dios intranquilice a nuestros presidentes yo no se como este México no conozco lo suficiente México pero por lo menos en mi país yo si tengo que orar mucho por mi presidente y mucho por los congresistas y mucho por los jueces como es posible que los jueces están aprobando unas barbaridades señor dañales la digestión a los jueces dañales el sueño que no estén tranquilos que no tengan sosiego que se les despierte un día la conciencia que se les despierte la conciencia eso fue lo que le pasó a la niña del satanismo un día como que ella despertó como que se dio cuenta oiga pero que es esto hasta donde voy a llegar bendito el día en que despierta la conciencia bendito el día y yo les invito a todos pero sobre todo a los papás y a las mamás en la oración por los hijos recuerden lo que les estoy diciendo que también lo pueden escribir señor lo que tengas que hacer lo que tengas que hacer señor pero que despierte la conciencia de mi hijo que se dé cuenta en donde está el bien y en donde está el mal porque lo peor que le puede pasar al pecador es sentirse tranquilo no necesitamos que Dios se intranquilice a mucha gente pero a mucha a mucha gente especialmente a los que tienen responsabilidades públicas señor necesitamos que intranquilices a mucha gente si estás orando por un amigo tuyo tienes un buen amigo un buen amigo de hace muchos años y de pronto te llega un día con una historia sabe que estoy como aburrido estoy como aburrido en el matrimonio se ha vuelto como tan amarga esa señora no sé no le encuentro como alegría yo creo que yo me merezco otra cosa yo creo que yo me merezco otra cosa ¿de qué está hablando hombre? pues yo creo que yo voy a cambiar a la Juana por la Mariana yo creo que yo me merezco otra cosa oiga y usted es que no tiene temor de Dios oh pues si pero yo creo que Dios lo entiende uno y uno es hombre y uno tiene derecho a ser feliz ¿ve? lo que dijimos en la otra predicación yo tengo derecho a ser feliz tengo derecho a ser feliz tengo derecho a rehacer mi vida hay momentos en que la gente se cierre y ya no escucha ¿qué hay que hacer? orar ¿cómo hay que orar? señor intranquilízalo intranquilízalo despierta su conciencia señor lo peor que le puede pasar al pecador es la tranquilidad en el pecado intranquilízalo ¿de qué manera nos intranquiliza Dios? pues te voy a contar algunas de las preguntas por las que Dios con las que Dios nos intranquiliza ¿cuál es el camino? esa es una pregunta ¿qué debo hacer? estas son preguntas con las que Dios nos intranquiliza ¿de verdad qué es lo que yo debo hacer? ¿por dónde debo tomar? ¿cuál será el camino? ¿qué importante cuando Dios nos intranquiliza? ¿qué importante cuando Dios nos obliga a pararnos y a pensar un poco ¿yo qué es lo que estoy haciendo? a ver si voy por aquí observa lo que dice el profeta el profeta Jeremías y te queda de tarea buscar cuál es el pasaje exacto pero está en el libro de Jeremías deténganse y pregunten ¿es este el camino? ¿yo para dónde voy? eso fue lo que le sucedió a la muchacha esta cuando ya le pidieron que le entregara al hermano para que se lo sacrificaran al diablo ella dijo ¿yo para dónde voy? ¿yo qué es lo que estoy haciendo? eso lo utiliza Dios para intranquilizarnos otro ejemplo el preguntarse uno por el sentido ¿para qué esto? ¿cuál es el sentido de esto? yo estoy perdiendo la salud por hacer plata y hacer plata y hacer plata ¿cuál es el sentido de eso? hay una frase la atribuyen a Albert Einstein pero casi con seguridad él no dijo eso la gente pierde la salud haciendo dinero y luego pierde el dinero tratando de recuperar la salud entonces uno se pregunta ¿cuál es el sentido de eso? es verdad que todos necesitamos dinero pero de verdad estoy haciendo las cosas bien hay personas que dicen yo quiero salir de pobre cuanto antes entonces me voy a meter en dos o en tres trabajos si puedo tengo tres trabajos para ganar harto dinero pero a veces ese dinero te sale muy caro a veces con todo ese dinero lo que estás consiguiendo es que ya no tienes familia el precio de hacer todo ese dinero es que ya no tienes familia y ese es un precio bastante alto entonces estoy estoy haciendo las cosas bien estoy obrando correctamente esas preguntas son las que intranquilizan nuestra conciencia estoy tomando la decisión que es de aquí a unos años yo que voy a pensar yo que voy a sentir estoy seguro que muchos hombres que han abandonado el hogar y que han tratado de hacer su vida porque tenían derecho a ser feliz y entonces tratan de ser felices consiguiendo otra pareja por ejemplo estoy seguro que muchos hombres si hubieran hecho a fondo estas preguntas no hubieran cometido los errores que cometieron porque resulta que un hombre abandona su hogar y no es simplemente abandonar a la esposa es abandonar a unos hijos y esa hijita que se queda llorando de rabia esa hijita que tiene 11 o 12 años y que se queda sin papá te la vas a volver a encontrar en 6 años tendrá 18 en 10 años tendrá 22 vas a soportar la mirada de tu hija cuando te vuelva a encontrar vas a soportar esa mirada cuando te diga ¿por qué me hiciste eso? esas son las preguntas que hay que hacerse y ese es el despertar de la conciencia y ese es el descubrimiento de la ley la ley de Dios que es descanso del alma la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante más dulces que la miel son los preceptos del Señor nos dice el Salmo 19 ahí es donde uno descubre eso pero hay que hacerse esa clase de preguntas ¿para dónde va mi vida? ¿cuál es el sentido de lo que hago? de aquí a 5 años de aquí a 10 años ¿en dónde estoy yo? ¿en dónde estarán mis hijos? ¿en dónde estará mi salud? ¿en dónde estará la paz de mi alma? esas son las preguntas del alba esas son las preguntas con las que Dios empieza a despertarte y empieza a hacerte ver yo qué es lo que estoy haciendo muchas personas no se hacen estas preguntas ha dado la casualidad en este año en que he escuchado la historia de varios hombres de esos que se consideran siete machos de esos hombres que consideran que pueden tener todas las mujeres que quieran y todas las novias que quieran pero la vida es cruel la vida es dura y a medida que un hombre va avanzando en años cada vez lo único que le va quedando de atractivo se llama la billetera ese es el único atractivo que le va quedando y es muy humillante y es muy deprimente para un hombre saber que toda mujer que se le acerque en el fondo lo que está buscando es otra parte de su dinero y es más triste todavía llegar a esa edad donde ni siquiera el dinero es suficiente argumento llegar a ese momento llegar a esa edad y entonces descubrir con tristeza una soledad espantosa los hombres con más mujeres son los hombres con peor soledad en cambio el que se sacrificó muchas veces el que tuvo paciencia el que supo ponerle orden a su vida el que en el nombre del Señor fue fuerte frente a las tentaciones ese que tal vez tuvo oportunidad de ser infiel pero más bien dijo yo voy a respetar a mis hijos yo voy a respetar el hecho nupcial yo voy a respetar a mi esposa ese hombre que luchó y luchó ese es el hombre que al final de la vida encuentra una gran paz y encuentra el respeto de los hijos y de los nietos que respeto le va a tener un hijo a un papá o a una mamá que abandone el hogar que respeto va a haber ahí viejo sin vergüenza eso es lo único que se le puede decir a una persona de esas entonces estas son las preguntas con las que Dios va despertando nuestra conciencia cual es el camino que es lo que estoy haciendo para donde voy yo que va a pasar conmigo todos tenemos que envejecer todos tenemos que morir con que me voy a presentar yo a Dios dice la carta a los hebreos todos tenemos que dar cuenta de nuestra vida viene la muerte y después de la muerte el juicio hay que dar cuenta ante Dios aun suponiendo que yo pudiera engañar al mundo entero con que me presento ante Dios y decirle a Dios oiga es que yo soy ateo a mi no me juzgue que yo soy ateo eso no sirve eso no sirve que tal que yo me presentara donde un juez federal que me está buscando para un crimen y yo digo no yo no soy de aquí yo no hablo inglés no vale nada no es que yo no creo en la justicia norteamericana no importa tú tienes que responder por lo tuyo entonces eso de que yo soy ateo a mi no me juzgue eso no sirve eso no vale y eso que significa eso significa que hay que dejarse inquietar hay que dejarse intranquilizar otra pregunta que nos sirve para este despertar examinar las propias incoherencias romanos capítulo 7 por favor romanos 7 dice el apóstol san paulo desear el bien es algo que está en mí pero realizarlo no porque soy tan incoherente porque me he propuesto tantas veces voy a aprender a tocar guitarra y no he aprendido porque me he propuesto tantas veces voy a adelgazar voy a tener abdominales dignos de un six pack mis abdominales claro que yo les cuento una cosa aquí donde ustedes me ven yo tengo abdominales no se notan pero ahí están entonces uno dice voy a hacer ejercicio y dura una semana pero es incoherente voy a tratar mejor a mis hijos el propósito le dura tres días luego vuelve el mal genio voy a ser menos chismosa entonces había una señora que era demasiado comunicativa pero demasiado es decir era tan comunicativa que realmente era una chismosa de siete suelas eso era lo que era ella y esta señora chismosa un día decidió voy a dejar de ser chismosa entonces llamó a todas las amigas para decirles ahora ya dejé de ser chismosa eso tampoco sirve porque nosotros decimos pero no hacemos porque nosotros queremos pero no obramos esas incoherencias esas fracturas esas rupturas interiores sirven también de llamado a la conversión como muestra Romanos capítulo 7 y es importante que se sepa que a través de esas incoherencias y a través de ese descontento Dios te está hablando porque ese descontento te hace sentir insatisfecho y cuando te sientes insatisfecho te pones en camino te repito la frase tal vez más importante de esta predicación nada peor para un pecador que la tranquilidad a todo pecador hay que desearle solamente una cosa que Dios te intranquilice y si ustedes ven a sus hijos tomando los caminos del pecado empiecen a orar con la oración valiente intranquilízalo 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 señor desármale su mundo arruínale sus planes que no le funcione el pecado que no le funcione que sienta fastidio con el pecado en el libro de los salmos el verbo intranquilizar no aparece en el libro de los salmos el verbo que aparece es confundir cuando ustedes en los salmos encuentren el verbo confundir lo que quiere decir es eso que a la persona no le funcionen sus planes que sus ideas no le funcionen que se estrelle contra una pared para que empiece a pensar que fue lo que hice donde fue que me equivoqué como era que era eso es conversión o sea que cuando yo digo aquí del verbo intranquilizar ese no es un invento mío yo lo tomo de la sagrada escritura yo lo tomo de la biblia pero en la biblia eso no se llama intranquilizar el verbo que utiliza la biblia es el verbo confundir porque si yo les digo ustedes oren para que sus hijos se confundan entonces no me van a entender ahí se me confunden ustedes pero el verbo confundir en la biblia lo que quiere decir es eso que el que tenía un plan perverso no le funciona que el que creía que tenía todo controlado se le salen las cosas de control eso es lo que significa el verbo confundir en la biblia y yo lo intento traducir aquí con esa idea de intranquilizar oren ustedes a Dios por sus propios países y por el país donde están oremos a Dios Señor intranquiliza a los gobernantes intranquiliza a los jueces que despierten Señor que despierten sus conciencias que ellos redescubran el temor de Dios hay que orar por los candidatos me parece que el año entrante como que hay elecciones en este país hay que orar por los candidatos a la presidencia y los candidatos al senado y todo eso hay que pedirle a Dios que sean hombres y mujeres con temor de Dios hombres y mujeres que tomen en serio la ley de Dios es el descubrimiento de la ley pero como descubre uno la ley a través de la intranquilidad entonces esta oración es ahora una de mis oraciones favoritas Señor intranquiliza la gente claro que eso no se oye mucho en los congresos que tal que yo extendiera la mano y dijera Señor intranquilizalos se oye un poco raro pero en el fondo lo que queremos decir es que la persona no se pueda quedar tranquila en el pecado porque lo peor para el pecador es la tranquilidad es lo peor lo peor para el pecador es el éxito y la prosperidad que al pecador le vaya bien que sus empresas prosperen y que él se sienta tranquilo es la peor desgracia que le puede llegar en cambio lo mejor que le puede suceder al pecador es que empiecen a confundirse sus planes que las cosas no le salgan como él creía que se estrella contra alguna pared que su conciencia despierte y cuando nuestra conciencia empieza a despertar cuando realmente nos damos cuenta que estamos mal en ese momento es donde nosotros nos podemos poner en camino es que el problema de la persona tranquila en el pecado es que se queda como sembrada ahí es que echa raíces ahí en el pecado por eso es muy importante que tú ores por ti mismo y por tu familia y por tus amigos es muy importante que tú ores pidiéndole a Dios que nos saque de esas tranquilidades porque esas tranquilidades son nuestra muerte no permita Señor que yo me acostumbre al pecado no permita Señor que yo me tranquilice no permita Señor que yo me sienta sosegado y tranquilo en mis buenos éxitos no Señor si estoy lejos de ti si estoy lejos de ti haz algo Señor para que mi conciencia despierte para que mi vida cambie eso es descubrir la ley de Dios y Dios a través de estas preguntas nos va entranquilizando vamos a dedicar unos últimos minutos estamos llegando al final de la segunda enseñanza que es el descubrimiento de la ley porque la palabra más importante de este día es 24 24 ahí vamos eran 18 luego 19 luego 24 lo que nunca ha podido es que los de ese grupo de sillas ahí do you speak Spanish? porque probablemente el problema es ese que esta gente no habla español a ver allá los de las sillas de allá ¿cuál es el verbo importante de hoy? oye they do speak Spanish entonces hermanos estamos en el descubrimiento de la ley el descubrimiento de que existe lo bueno y existe lo malo el descubrimiento de que lo peor que le puede suceder a un pecador es estar tranquilo y por eso el descubrimiento de que Dios necesita muchas veces intranquilizarnos lo que el libro de los salmos llama confundirnos pero claro que Dios no quiere dejarnos en la confusión esa confusión es como un sacudir ¿no? es como un despertar ¿qué es lo que Dios quiere realmente? que nosotros recuperemos el orden y el orden ¿en dónde está? tú lo conoces desde niño ¿sabes cuál es el orden? los mandamientos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas las palabras que hoy te digo las dirás estando en casa yendo de camino acostado y levantado Deuteronomio capítulo 6 ese es el gran resumen de la ley Deuteronomio capítulo 6 amarás al Señor tu Dios ¿qué es lo que Dios quiere? con este despertar con este sacudirte con este intranquilizarse ¿qué es lo que Dios quiere? que tú recuerdes que hay un orden y en ese orden el número uno le corresponde solamente a Él amarás al Señor amar a Dios por sobre todas las cosas por consiguiente jamás tomar su santo nombre en vano por consiguiente celebrar nuestra fe particularmente en aquellos días que son los propios de la comunidad creyente para el judío ese día era el sábado pero para nosotros como Cristo resucitó en lo que ellos llamaban el primer día de la semana y que nosotros llamamos el domingo entonces ¿cómo está el domingo? la autoridad de Dios ha llegado a nosotros en primer lugar a través de nuestros superiores y particularmente a través de nuestros padres entonces honrar a padre y madre el don primero que recibo de Dios es la vida no matar la vida se transmite fundamentalmente a través del sexo nada de formicación ni adulterio si ves como van saliendo los mandamientos y por consiguiente no robar no mentir no desear ni la mujer del prójimo ni los bienes del prójimo esos son los mandamientos de Dios entonces ¿qué es lo que Dios quiere cuando despierta tu conciencia? lo que quiere es que tú descubras que hay un orden y que en ese orden está tu plenitud y en ese orden está tu felicidad y en ese orden está tu realización y en ese orden está la posibilidad de encontrar la sabiduría y encontrar la paz en ese orden eso es descubrir la ley descubrir la ley no es descubrir ay ahora me toca someterme a esto que cosa tan horrible no no es un someterse por someterse es descubrir Dios tiene un propósito Dios tiene un plan y en la medida en que yo descubro con gozo ese plan y descubro a Dios como mi adiado el que se ha pronunciado a favor mío en esa medida yo también alcanzo plenitud entonces que es lo que Dios hace en la conversión Dios nos encuentra tranquilos en el pecado que es lo que Dios hace intranquilizarnos es lo primero es muy bueno que Dios te intranquilice bendita bendita intranquilidad ay bendito desasosiego bendita confusión que a veces siente la gente bendita bendita intranquilidad porque en esa intranquilidad está el comienzo de todo es como el alba y que viene de esa intranquilidad darse cuenta yo he cambiado la escala de valores lo que tenía que ir es de número 1 que es Dios yo lo he puesto de número 8 de número 20 de número 30 porque Dios no me importaba para nada tengo que ponerle orden a mi vida eso es descubrir la ley entonces descubro para que mi vida tenga orden para que tenga belleza para que tenga plenitud Dios en primer lugar eso es descubrir la ley eso es descubrir el bien y el mal el profeta Isaías denuncia hay de aquellos que llaman bien al mal y llaman mal al bien y eso está sucediendo en nuestra época en nuestra época se está considerando bueno consumir drogas se está considerando bueno toda forma sexual se está considerando bueno abusar del poder se está considerando bueno el éxito egoísta pues hermanos nosotros cuando abrimos nuestro corazón a la luz de Dios descubrimos en donde está lo realmente bueno el bien ideal pero al mismo tiempo fíjate los pasos uno estaba tranquilo llega Dios y lo intranquiliza en esa intranquilidad uno empieza a descubrir que hay un orden ese orden ya es una luz muy grande la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante claro es una luz una luz preciosa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero bendita la luz de Dios pero uno empieza a sentir que esa ley no es tan fácil que poner a Dios como primer criterio de la vida no es tan fácil uno se da cuenta que descubrir la ley de Dios que ese es el papel el tema central del antiguo testamento es grandioso descubrir la ley de Dios es grandioso pero vivir esa ley de Dios no es tan fácil para eso es nuestra tercera predicación la que tendremos de aquí a un rato vamos a hablar de la gracia y ahí es donde entra la infusión del Espíritu Santo te das cuenta la secuencia que estamos llevando primero deje de esconderse detrás de los árboles deje de estarse diciendo disculpas y deje de estarse justificando eso es lo primero segundo descubra la ley de Dios descubra que hay un orden descubra que existe el bien y el mal y que eso le conviene pero es que eso es muy difícil de hacer de acuerdo tercero viene la infusión del Espíritu viene la acción de Dios viene la gracia divina y esa gracia es la que nos otorga la conversión y esa gracia es la que nos pone en la hermosa ruta de la obediencia pongámonos de pies hermanos vamos a hacer un momento de oración vamos a pedir al Señor en este momento que nos ilumine danos esa luz Señor danos la luz haz que veamos regalanos Señor la luz de tu gracia regalanos Señor la luz de tu amor llegas Señor con tu luz a nuestra vida ayúdame a descubrir Señor cual es tu verdad sobre todo ayúdame porque hoy quiero darte el trono hoy quiero que tú seas el primero en mi vida hay un lugar en mi corazón que se llama el trono el centro mismo de mi vida hoy quiero entregarte ese trono Señor hoy quiero coronarte Señor como rey de mi vida hoy quiero que recuperes tu trono Señor hoy quiero que lo tengas porque es tuyo hoy quiero Señor reconocerte como mi Señor como mi rey como mi salvador hoy quiero recibirte Señor con el júbilo el júbilo de aquellos que abrieron su corazón a ti aquellos que batiendo palmas te saludaron en Jerusalén así quiero recibirte Señor Hosanna Hosanna el hijo de David hoy quiero que llegues a mi vida como verdadero rey hoy quiero que tomes posesión de mi vida ven a amanecer en mi vida Jesús ven a amanecer en mi vida Señor ven a hacer tu obra tu obra preciosa en mi existencia ayúdame a descubrir que es lo bueno y que es lo malo pero sobre todo ayúdame a descubrir que tú eres mi bien Señor y que mi plenitud está en ti y que jamás tendré verdadera paz si no estoy contigo que no pueda haber gozo Señor fuera de ti no permita Señor que los engaños del mundo me mantengan atrapado no permitas que los placeres vanos no permitas que los engaños Señor me dejen atrapado llega Señor llega Señor en plenitud a mi vida llega Señor a mi bendito seas hermano abre ese corazón y dile a Cristo quiero que vengas a reinar mi vida ven a tomar posesión de tu trono Señor este lugar de mi corazón está reservado para ti quiero ser tuyo quiero ser tuyo en el tiempo y en la eternidad y en la eternidad